Efectivamente, este documento tiene un vicio letal y es que no responde a una serie de cuestiones históricas que se han convertido en endémicas, como tiene que ver con la regularización de las viviendas. No se pronuncia sobre la regularización de viviendas a pesar de existir un acuerdo plenario del 2006, pero es que tampoco se manifiesta en cuanto al terreno ocioso en propiedad de defensa, pero es que tampoco habla de Benzú y Almadraba que las deja fuera con todo el peligro que ellos conllevan. Pero es que además este documento no es un documento que defiende los intereses de los más humildes, es un documento que defiende los intereses de los poderosos. Hablamos claramente de pelotazos. Por lo tanto, Ceuta ya no puede votar otra cosa que no sea no. Estamos aquí para defender los intereses de los ceutíes y sobre todo de los más vulnerables, por lo tanto es un no rotundo.